hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer unos sopecitos picaditas o como las conozcan y les vamos a rellenar de frijoles este es frijol peruano pero en este mismo canal tengo un vídeo de cómo guisar frijoles son frijoles negros pero el procedimiento es el mismo de todas maneras si quieren usar mi receta por aquí les voy a dejar el link para los frijoles necesitamos para eso con rebanada aguacate queso fresco o seco tomate cebolla y chiles en vinagre picado el chile vinagre es opcional crema esta crema es mexicana pero pueden usar cualquier otro tipo de crema a veces yo uso la crema de y si está muy rica también y esta salsa en específico si la quieren usar en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link de cómo hacerla y si no pues pueden usar cualquier tipo de salsa este salió muy picosa por cierto para las picadas yo puse dos tazas de masa y media taza de harina empezaré revolviendo la masa para para hacer las picaditas hasta que quede esta consistencia de la masa no muy dura no muy aguadita solo que esté manejable voy a empezar a hacer las picadas agarramos una bolita de un tamaño como si fuéramos a hacer una tortilla pero la vamos a hacer en la mano si gustan pueden hacerla en la tortillera también nada más se presiona un poquito para que quede una gordita así pequeña ah 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 ahora ya podemos voltearla ya se ve seca por encima la vamos a voltear esta también está lista está también esto ya está lista para sacarse esto solamente se cosen por un lado y por el otro y se sacan aquí tengo otras dos y si deciden no freírlas recomiendo que solo las dejen un poquito más delgaditas y las dejen coser más tiempo si no las quieren freírles yo en este caso si los voy a freír porque si saben mejor ok bueno vamos a seguir para mostrarles el siguiente paso ya que se enfríen un poquito las que tengo estas ya se enfriaron un poquito y el siguiente paso ahora es hacer esto alrededor de la gordita por eso las dejo enfriar un ratito y adentro así tiene que quedarse vamos a hacer lo mismo con todas las que tengo aquí se dejan enfriar un poquito porque si no se quema uno bien feo así es como quedan ya las picaditas están listas para freírse ya tengo el aceite calentando no hay una cantidad de aceite pueden ponerle el aceite que gusten también todo esto con lo que se decora igual es cantidad al gusto voy a empezar a freír unas voy a empezar a freír unas así es como quedan ya las vamos a sacar para prepararlas para prepararlas escurrimos un poquito el aceite y para decorarlas solamente le ponemos los frijolitos primero y 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 bueno pues gracias eso fue todo por hoy si te gustó esta receta regálame un like y para más vídeos subscríbete a mi canal hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!